¡Hey tú, señor, señorita, joven, niño, niña, godin, niña, emprendedor, estudiante y demás! Sean bienvenidos a Entre Nos, el podcast. ¡Hola, amigo! No sé por qué me estoy riendo, pero ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amita? Yo estoy bien, amiga, bien. ¡Qué bueno, amigo! Yo ando muy acalorado, este clima, a pesar de que se acaba de como nublar por aquí, la verdad yo tengo mucho bochorno. Yo también, y no podemos poner el aire porque se escucha todo. No nos escuchamos. No nos escucharíamos, pero bueno, amigos, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, contigo, amiga, en este nuevo episodio aquí en el podcast. Y la verdad, hoy traemos un tema muy padre, muy emocionante, muy angustiante, porque la verdad estábamos muy preocupados al momento de investigar, sinceramente. Sí, es un tema que es muy controversial. Un tema muy, este, muy difícil de entender. Y de buscar. Y de buscar, sobre todo. La verdad, traemos un tema un poco difícil. O sea, no difícil, es un tema muy común, pero es un tema complicado de investigar, la verdad. Pero bueno, amiga, ¿cómo te fue en tu puentecito, en tu puente largo, en tu fin de semana largo? Pues la verdad, no estoy como acostumbrada a salir, no me, jamás me acostumbraron, entonces estuve trabajando y estuve en casa. O sea, tú sí trabajaste el día festivo. Sí. Perfecto, qué padre. Fíjate que yo antes como que sí acostumbraba a salir los días festivos, los puentes o así, pero creo que a raíz de la cuarentena como que ya no tanto. Ok. Entonces este, este puentecito me la pasé en mi casa, relajado, ahí relax, viendo tele, películas con mi familia, pero pues relajado. Bueno, siendo sincera, o sea, no sé qué pasa, que desde llevo ya muchos años que vivo sola, y o sea, ¿a qué me refiero? Que llevo muchos años que no sé ni cuándo es puente, ni esa, ni, o sea, ya apenas acabo de descubrir hace unos días que fue puente, por eso que no trabajé. De hecho, el mismo día. Sí, pues o sea, como yo me doy cuenta, bueno, yo hago entregas y mis clientes me empiezan a cambiar de día, de día, de día, porque es ellos que se van de vacaciones, y ese sí es como el problema, ¿no? Por eso iba de su respuente. Fíjate que a mí me pasaba mucho en mi trabajo que yo soy mucho de saber qué días son los días festivos, sobre todo los días festivos feriados, los días festivos que no se trabaja. Para que te paguen el doble. Si trabajo, en dado caso, ¿no? Porque si no, pues ya descanso, ¿no? Estaría chido. Pero entonces yo me acuerdo que mucha gente, muchos, muchos de mis compañeros no tenían conocimiento de cuándo no trabajamos, y eso me sacaba mucho onda, porque bueno, tú como, como emprendedora dices, bueno, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de yo misma, ¿no? Pero cuando ya estás prestando tu servicio, ya ahora, o sea, ya eres un trabajador, que no sepas esos días, digo, bueno, no es una obligación, pero yo sí lo sabía. Entonces yo sí soy muy, muy de que a tal día no va a trabajar, o tal día no va a haber escuela, o tal día sí, entonces eso me gusta, ¿tú crees? Pero pues me la pasé relajado, este puentecito, así que ustedes déjenos en los comentarios qué hicieron este puente, este fin de semana largo, si se fueron, mucha gente se va a Cuernavaca, a Acapulco. No, no, la verdad es que yo estoy súper sorprendida, porque, normal, bueno, alguna vez sí me he ido como en este tiempo, o sea, algún lado, pero un ejemplo en las noticias, siempre veo de, no, 97% lleno de hoteles, o sea, o 95, algo así, y veo muchísima gente, y, o sea, es que siempre veo, me da mucha felicidad las personas que se quedan viendo así, ¿no? Este, es que cuando veo las noticias y eso, y pues yo siempre digo, uy, no, pues va a estar hasta la fregada, pero no sé qué pasa, que a los lugares que yo he ido, que no te voy a decir, uy, he ido a Miami, no, sino he ido como a lo mejor a Acapulco, o a lo mejor a, no sé, a Temisco, que son como los lugares que normalmente vamos, este, están vacíos. ¿A poco? Entonces, es como mi choque, cuando es de que, no, totalmente lleno, 97%, y así. Sí, sí, es un show, además, sobre todo porque, pues ya se viene Semana Santa, pero bueno, vamos mejor ya con el tema, porque creo que lo que estamos hablando puede dar para este tema, ¿verdad, amiga? Entonces, el tema del día de hoy se titula, nada más y nada menos que, la maldita primavera. Sí, para enamorar. Ay, ¿qué te voy a contar? Yo no quiero hacer burla de mi canto. Me vale, me vale. Pero bueno, amigos, pues sí, hoy vamos a hablar de la maldita primavera, no de la canción, pero sí de esta temporada, temporada navideña, iba a decir. Yo quiero que llegue Navidad, pero no, vamos a platicar de esta, de esta época del año, en donde a todos nos, nos, nos llegan estos rayos solares a nuestro cuerpecito. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de este tema, que es una época de las cuatro temporadas del año, que yo sinceramente, ayer que estaba investigando un poco de este tema, yo tenía conocimiento, o yo siempre lo pensé, y sí pasa, pero no es como su fecha concreta, ¿no? Yo siempre he dicho que el 21 de marzo es el día de la primavera, ¿no? Que en general, y en sí, yo investigué en internet por muchos artículos que estuve investigando, y comienza el 20 de marzo, con el equinoccio de la primavera, que comienza el 20 de marzo, y el equinoccio de la primavera, o sea, dura como pocas horas, que empieza, o sea, entre el 20 y el 21 es el equinoccio de la primavera, por eso empieza la primavera, pero como tal, la primavera empieza el 20 de marzo, y concluye el 21 de junio, con el solsticio de verano. ¿Tú sabías eso, amiga? No sabía, o sea, sí sabía, pero lo que mi mente está ahorita como explotando, es que entonces solo dura tres meses. Sí, de hecho, junto con... Ay, eso, eso lo estaba viendo, primavera, verano, primavera, verano, invierno, otoño, o sea, más cuatro, ¿no? Las dije chuecas, pero son las cuatro, ¿no? Sí. No me acuerdo si es otoño o verano, que dura 93 días, y primavera dura 92, y los demás duran 80 y tantos. Ok. O sea, primavera es la segunda época que dura más del año. La otra no me acuerdo si es otoño, o... ¿qué te dije? ¿Otoño? No, invierno, este... ¿Verano? Verano. Creo que es verano, creo que es verano, si no me equivoco. Entonces yo no, eso sí, yo no lo sabía. Ok. No, es que entonces, es que también en verano entonces hace más calor, ¿no? En verano, es que es eso, eso, amigos, porque... Yo siempre he tenido un conflicto con esta época, con esta, no con esta época del año, pero sobre todo con verano, porque por ejemplo, en verano yo no siento que haya, yo no siento que haga tanto calor. Bueno, o sea, siento por las características que siempre están en la escuela y toda la cosa, la época calurosa es primavera. No sé si tú estás de acuerdo. Sí. El verano siento que sí hay calor, pero si el verano es como una mezcla de entre calor y frío... Porque ya empieza la lluvia. Exactamente. Pero muchos se van de verano de vacaciones a la playa. ¿Sí? Por el calorcito. Entonces yo siempre he tenido un conflicto con eso. Siempre. Yo no sé cómo lo hacen económicamente, parece de en puentes, parece en verano... Y algo, algo... ¿Cómo se? Yo tampoco, amiga. Yo tampoco, yo tengo amigos conocidos, familiares, mucha gente conocida que no trabaja. Ah, yo sabía que no trabaja, que yo, yo, yo conozco que no trabaja. No, o sea, que yo sé, o sea, no que sepa que no trabaja, pero que siempre se la pasan de viaje y de viaje y de viaje. Y digo, no manches, yo quisiera tener esa solvencia económica para... porque la verdad viajar es un, una delicia. Y si lo, y si tienes con qué viajar y si puedes viajar, pues qué padre, ¿no? Sí, es como tipo la temporada alta y baja. O sea, a mí me impactó mucho que una vez fui, este, creo que... Bueno, en una temp... en un puente, ¿no? Y fueron dos días de puente y los demás días ya fueron como temporada baja. Y esos dos días de puente, o sea, me cobraron como un ejemplo en Acapulco, un cuarto, mil cuatrocientos pesos, ¿no? Y en temporada baja, o sea, que fue ahí una semana, esos dos días de temporada alta, mil cuatrocientos, y los demás días en trescientos pesos. ¡Ah! ¿Sí? ¡Júralo! ¡Te lo juro! No manches, esa, así está, un cambio, bueno, sí, un cambio muy notorio. Sí. Muy notorio, no manches, o sea, te subieron más de mil pesos. Sí, o sea, esos dos días, mil cuatrocientos y los demás, trescientos. Sí, es cosa, se aprovechan de nuestra nobleza, se aprovechan bastante, bastante para subir los precios. No solamente... Todo, ¿no? En comida. Es lo que te voy a decir, no solamente en hoteles, o sea, en aviones, bueno, en transporte, ya sea avión, autobús, lo que sea, ¿no? O igual comida, como tú dices, obviamente la ropa de traje de baño es carísimo, carísimo comprar en esta temporada, primavera, verano, es carísimo comprar traje de baño. No, pero además, no sé si es como estrategia o así, al menos yo voy a hablar de Acapulco porque es la zona que conozco, pero un ejemplo, la verdad, empresas grandes, o sea, multinacionales, como, no vaya a decir, este, pero, este, ahí los trajes de baño y eso, pues sí están estables, o sea, un ejemplo, los refrescos, todo eso, pero un ejemplo, la costa, solamente hay en las esquinas, o sea, me refiero de que, o sea, la costa es muy larga. Sí, sí, sí. Y hay un, bueno, voy a decir nombres, hay un Soriana, y en la otra costa hay un Walmart. Sí, sí, sí. O sea, y ya, no hay más, no hay más supermercados. Fíjate que yo hace mucho tiempo que no... O sea, sí hay Oxos, perdón por interrumpirte, sí hay Oxos, pero no hay como más supermercados. No sé si ese Walmart o ese Soriana que tú dices sea el que yo conozco, yo creo que sí, porque yo hace mucho tiempo que no voy a Acapulco. O sea, yo conocí a Acapulco cuando tenía como 12 años, creo. Ya llovió. Sí, como 12 años, 12, 13 años yo conocí a Acapulco. Y este, y de ahí nunca he regresado. He ido a Guerrero, porque de ahí son mis abuelitos, pero imagínate, de donde son mis abuelos, a Acapulco son 7 horas aproximadamente. Entonces, no. O sea, mejor de mi casa Acapulco. Y además, hace como dos años, o tres aproximadamente, mi mamá pasó un... Pues, sí, pasó algo muy feo en la carretera de Acapulco, que le robaron la camioneta, las bajaron de la camioneta, pues sí, las despojaron de todo lo que traían. Entonces, la verdad, sí hemos quedado un poco ciscados de viajar en carretera y sobre todo en Acapulco. Porque sí, sinceramente, se ha escuchado mucho, pues muy mal, se ha escuchado hablar muy mal de Acapulco. Que igual yo siempre he dicho, o sea, mejor vívelo o, bueno, no experimentes algo mal, ¿no? O sea, o sea... Frases de Eduardo dos milímetros. Ay, perdón. Bueno, sigamos al siguiente tema, chicos. No, como que me reseteé con el pitido de ese. No sé qué iba a decir, pero bueno. Entonces, hace mucho que no voy a Acapulco. Pero sí recuerdo, sí tengo mucho a la mente, que estaba la playa y no me acuerdo, pasamos nada a la avenida y estaba un centro, bueno, no un centro comercial, un super, pero no me acuerdo si era un Soriana o un Walmart. No me acuerdo muy bien. Sí, o sea, sí hay Starbucks, sí hay, o sea, restaurantes y eso, pero no sé, como, o sea, super, solamente como en los costados. Entonces, fíjate qué curioso, a mí me gusta mucho Acapulco en lo personal, porque si tú, pues bueno, no tienes, este, Dodge Patch, o sea, bueno, el coche y te vas a Dodge Patch. Un ejemplo, en camión, o sea, llegas y tomas un taxi y a diez minutos ya está la costa, o sea, me refiero a que está como súper cerca. Porque un ejemplo, en Veracruz, si llegas como en camión, está como una hora y media, o sea, o alguna playa o algún lugar o una hora. Entonces, por eso me gusta mucho Acapulco, porque bueno, he ido sola y me gusta mucho ir porque está súper cerca, como... Todo. Ajá. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando, te digo, cuando fui, como que sí estaba muy céntrico todo, no puedo hablar mucho de Acapulco. Lo que sí puedo hablar es que mucha gente ya no va a Acapulco. Yo la otra vez iba en, no me acuerdo si en un taxi o en un transporte público, un transporte privado, perdón, y estaba escuchando la radio que estaban hablando que desafortunadamente el estado de Acapulco, el porcentaje de turistas ha bajado por la inseguridad, por todo eso, supuestamente. Pero que en realidad, y que porque supuestamente la calidad de todo ha bajado, la calidad del agua, la calidad de la comida, la calidad de todo, todo lo turístico ha bajado. Pero supuestamente el secretario de turismo, no me acuerdo, comentaba que sí, sí es cierto que ha bajado el tema turístico, porque muchos han como salido a Quintana Roo, a Cancún, por la novedad. También es cierto que Acapulco sigue siendo Acapulco y que es muy rico en todos los aspectos. O sea, ¿qué voy? Que sigue teniendo una gastronomía súper rica y creo que es una de las más importantes de todo México. Al igual que la calidez de las personas, dice que supuestamente es una de las mejores de toda la República Mexicana, que la, ¿cómo se llama? Que la playa, que si bien es cierto que también es una playa muy agresiva, como cualquier playa que existe en todo el mundo, porque a veces hay diferentes tipos de playas, ¿no? Donde te puedes meter, donde no te puedes meter, mar abierto, en toda la cosa, ¿no? También es cierto que la calidad era muy buena. Yo investigué eso, ¿no? Bueno, más bien, yo me acuerdo que escuché eso hace como unos dos, tres meses. Está en mi Uber y estaba escuchando y dije, ah, qué padre, porque yo, sinceramente, yo ya no iría a Acapulco. Sí iría, o sea, no me niego porque sí quiero, pues ahorita tener otra vivencia, otra vivencia ya estando más grande. O sea, a los 12 años no me acuerdo qué hice. Claro. Yo creo que fuimos a la quebrada, fuimos a muchos puntos, donde pues ahorita ya no puedo tener una visión tan amplia de Acapulco. O sea, si tú me hablas, te puedo escuchar caleta, caleta, caletilla, este, punta diamante, donde se avientan los clavos, ¿cómo se llama? La quebrada, ¿no? La quebrada, ¿no? Este, donde está la virgencita, así. Pero no, no conozco mucho, ¿tú crees? Pero, por ejemplo, ves que hace ratito te estaba comentando que comenzaba con el equinoccio de la primavera. Sí, ¿no? Que la primavera comenzaba el 20 de marzo con el equinoccio de la primavera. Equinoccio de la primavera. ¿Tú sabes qué significa equinoccio de la primavera? No, amigo, ¿qué significa? Segura. Segura, ¿qué significa? El equinoccio de la primavera significa igual noche, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y el equinoccio, supuestamente es cuando, aquí dice, la luz del sol enciende directamente sobre el ecuador y la duración del día y la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra. Yo no sabía ese dato. Se me hizo muy interesante saber que el equinoccio dura pocas horas, entre el 20 y el 21 de marzo, pero es cuando la noche y el día, o el sol y la luna, si no, el sol y la luna, si no, la noche y el día, duran prácticamente lo mismo en todas las partes del mundo. Pero aparte de ese día, no sé si sea el 20 o el 21, es cuando van dos a Teotihuacán, ¿no? A la pirámide y todos se visten de blanco y que se supone, yo no sé, que o sea, que se pasa, se ve la serpiente, ¿no? Algo así. Sí, son como los rituales, ¿no? ¿Tú haces algún ritual para recibir la primavera? Yo creo que no hago un ritual, pero porque creo que quedé traumada, voy a quitar, pero porque, por ejemplo, yo veía mucho a mi mamá, o sea, haciendo como rituales, o sea, o sea, ella solita, así como tipo así de, quítate las malas vibras, o sea, pero no, pero yo creo que en mi situación es que no me explicaba, hijita, ¿vamos a hacer un ritual? Sí, ok. Donde vamos a quitar las malas vibras y la vas a hacer así, sino solamente la veía ella, o sea, así como quítándose las malas vibras y yo me quedé como de... ¿Entonces es un ritual o es una danza? No, eso no es lo mío, o sea, a lo mejor se me hubiera explicado si lo hubiera hecho, pero... Pero tú ahorita ya no haces ningún ritual. No, yo no haría ningún ritual. Yo tampoco hago ritual para recibir la primavera, te puedo decir que los rituales o el ritual que puedo practicar es en Año Nuevo, en Año Nuevo sí hago como, o sea, hacemos como rituales, que eso ya sería para otro episodio, pero como tal aquí en primavera, no, no hago rituales, pero sí he escuchado mucho que igual se van a las pirámides de Tetihuacán, a Chichén Itzá, Bueno, a todas las pirámides que podemos tener aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. De hecho, ¿te acuerdas que hace tiempo que estábamos en nuestra checklist, en nuestra lista de pendientes de conocer Chichén Itzá, este, Teotihuacán? ¿Sí te acuerdas? Sí, lástima que ya nos los perdimos, pero hay que ir. Sí. Perdón, amigos, nos emocionamos. Sí te emocionaste tú. No, pero fíjense, algo muy curioso que te dijiste, sí es cierto que cuando van a Teotihuacán se visten de blanco porque supuestamente van y se cargan de energía, ¿no? Del sol y toda la cosa. Una vez, estando en mi materia de biología en la prepa, el profesor nos dijo que eso era muy absurdo, que porque, ¿qué haces o qué color de ropa es la que te pones y la que te da bastante calor? Es negra. Ok, entonces tú evitas ponerte negro para que no atraigas el calor, ¿estás de acuerdo? O sea, es como muy obvio, si dices, no te pongas negro o hace mucho calor. Ay, y traes negro, peor tantito, ¿no? Pero estás como costumbre, ¿no? Yo mucho tiempo utilicé negro y nunca me morí de calor. No, pero sí te tocó decir la gente, o sí ya te ha tocado que te dicen, ay, tú más porque traes el negro, ¿no? O sea, te da más, o sea, como que es una perspectiva que traemos, no sé si sea verdad, no me puedes investigar, pero es algo, ¿no? Entonces ese profesor me dijo, a ver, chicos, si ustedes quieren ir a Teotihuacán o a cualquier pirámide a cargarse de energía el día de la primavera, no vayan vestidos de blanco, váyanse vestidos de negro. Dice, porque en realidad se van a cargar de energía, se van a cargar de los rayos del sol. Ay, hay que ir de negro porque nos lleven piedradas. No, sí, 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 y yo dije, te lo juro, yo no conozco Teotihuacán, conozco Chichen Itza, pero no conozco Teotihuacán. Hay que ir. Entonces yo dije, cuando yo vaya a Teotihuacán, voy a ir de negro. Es que eso es el problema, amigo, que al menos yo es lo que noto, es de que si vamos de negro o así, hay que llevar mucho bloqueador. No sé por qué, pero no sé por qué, pero justamente en las pirámides me doy cuenta que si te descuidas y estás 10 minutos quieto, ya estás. O sea, tú sí conoces Teotihuacán. Sí, o sea, pero de verdad, o sea, ahí hay que ponerse bloqueador cada 15 minutos, si no, quedas. Sí, chicharrado. Sí. Fíjate que cuando yo fui a Chichen Itza, allá en Mérida, este, ahí sí me vestí de blanco. Sí, pero porque fuimos a ver todo el show, pero en la noche, no fuimos en la mañana. Y no quiste hacer frijol. No, 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 pero mi mamá sí es muy fan del color blanco, entonces todos íbamos. ¿Y tu amiga? Teotihuacán, a cargarse de energía, de color blanco o color negro, déjenos saber en los comentarios para que platiquemos y veamos qué color predomina ese día en las pirámides de Teotihuacán. Y una pregunta que yo te quería hacer, amiga, bueno, yo creo que ya sé, ya sé cuál es la respuesta. A ver, ¿cuál? ¿Qué prefieres? ¿El calor o el frío? Prefiero el frío, pero cuando hace frío, prefiero el calor. Es que, o sea, prefiero el frío, pero un ejemplo del calor, el problema que yo tengo es que me cansa mucho. Sí, 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 sí. Pero de verdad, o sea, me cansa. Ya son las 12 y ya no puedo con mi alma. O sea, sí, sí, ese es el problema que tengo como con el calor. ¿El calor? Yo, yo definitivamente yo prefiero mil veces, mil y una vez el frío. Sí. El frío, yo el calor, obviamente sí lo tolero, sí, cuando me voy de viaje o de vacaciones, digo, bueno, lo tolero, ¿no? Pero no, 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 yo soy team frío. Es que yo siento que cuando el frío, pues ya te tapas, pues ya te da, ya no tienes tanto frío, o sea, ya no sofres tanto. Sí, te tomas un chocolatito, un café. Pero un ejemplo, ahorita que me preguntaste esto, sí me doy cuenta que llevo días sin dormir bien, o sea, por el calor, o sea. Es que es un, es bochornoso, bochornoso el calor. Te da un, 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 pues sí, un bochorno muy feo. Sí, o sea, llevo días sin dormir, o sea, llevo días sin querer trabajar, llevo días sin, ay, sí. Sí, llevo días y, y me acuesto en mi cama y no salgo a trabajar, pero eso es lo de menos. No, pero yo en serio, si llevo días sin poder dormir, o sea, me doy cuenta que digo, o sea, levanto, me, me abro mis ojitos y digo, no dormí. A poco, o sea, duermes, o sea, ser a los ojos, duermes, pero no descansas, o sea, sientes todo, sientes el calor, sientes el bochorno, sientes que, pues, de hecho, yo no puedo dormir, aunque haga mucho calor, yo no puedo dormir sin cobija. Yo tampoco puedo dormir sin cobija, pero fíjate que una vez me pasó en Acapulco, que no había, ay, disculpen si hiciste mucho en Acapulco, pero son los lugares a los que voy, ni modo, pero o sea, estábamos en, este, en un depa en Acapulco, y hacía mucho calor, y no me di cuenta, y amanecí desnuda. Sí, o sea. ¿Pero había aire acondicionado? No, o sea, se descompuso el aire, o sea, hacía mucho calor, o sea, y me di cuenta, y amanecí desnuda, o sea, no se preocupen, no iba como con alguna pareja, sino con mi familia, para que no piensen mal, este, pero, pero sí, este, amanecí así desnuda, no, no totalmente desnuda, pero sí dije, ay, caray, ¿qué pasa? No, yo la única vez que desperté desnudo fue una vez que yo estaba súper enfermo, y me dio una temperatura, se me sirvió una temperatura horrible, creo que estaba a mil grados centígrados, bueno, no mil grados centígrados, pero yo estaba hirviendo en temperatura, no la avisé a mi mamá, y me desvestí, fue lo único que hice, y dormí poquito, y ya, obviamente, al siguiente día me fui al doctor, pero fue el único día, la única ocasión, donde he dormido desnudo. ¿Tú crees? Pero fíjate que no solamente, no, a pesar de que la primavera solamente nos trae mucho bochorno, mucho calor, pues también nos trae este cambio de horario, que la verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, ya en algunos días vamos a estar despertando con otro, con otro horario, pero tú te acostumbras, no te acostumbras. Pues, bueno, voy a dar datos sobre este cambio de horario, ay, deberíamos de ponerlo de tema de... No vamos a hablar. No, pero el cambio de horario, nunca lo he entendido, o sea, he visto en periódicos con por qué es el cambio de horario, y nunca lo he entendido, o sea, a pesar de que me lo explican, nunca lo entiendo, no sé por qué, Pero, o sea, un ejemplo, a mí en lo personal en el cambio de horario, yo no sé si este cambio de horario va a ser como retrasar o adelantar, pero a mí me choca cuando, o sea, ya son las 5 de la tarde, 6 de la tarde y ya está oscuro. Ah, sí, 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 no. Me choca, me choca. Creo que sí, este puede ser un buen tema para otro episodio. No sé, amigos, ustedes díganos, si quieren que hablemos de los cambios de horarios, pues déjenoslo en los comentarios para que posiblemente podamos hablar en un próximo episodio. Siento que en algún comentario van a decir, ya no saben de qué hablar. Vamos a hablar de... Pues es que ustedes díganos, ¿de qué quieren que hablemos? El tema de hoy es pétalos de flores. No, pero... ¿Qué pétalos te gustan, amigo? Fíjate qué. Destilando rosas. Comprando papel en el baño. ¿Qué prefieres, mazapán o cacahuates? ¿Qué prefieres, chocolate, abuelita? ¿Pero rocher blanco o perro rocher negro? No, este... Me quedaba así pensando porque sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, de todo podemos hablar, amigos. Tenemos un tema muy amplio de temas para el próximo episodio. Díganos una palabra y nosotros esa palabra... ¿Qué se hizo primero el huevo o la gallina? Pero bueno, hablando un poco ya, no hay que entrarnos tanto en el tema del cambio de horario. Yo también nunca... O sea, como que les sufro al saber... O sea, sí sé que el cambio de horario es como abril, marzo y octubre, más o menos, ¿no? Pero también les sufro al saber si se adelanta o se atrasa. Creo que ahorita se va a atrasar, creo, ¿no? Porque es para ahorrar energía. Bueno, la información... Mi ventaja que tengo es que ya solamente se atrasa. O sea, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero antes no sabía, o sea... No, pero antes mínimo yo sentía el cambio de horario, no sé tú. O sea, yo antes era así de que me dormía y al siguiente día era así como que... Ay, son las 12 de la tarde. Ah, o no, no me levantaba a las 12 de la tarde, ¿verdad? Son las 9 de la mañana. Ah, pero se cambió el horario, entonces le tengo que atrasar. Ya son las 8 de la mañana. Dices, ah, ahí sí lo sentía. No, pues es que yo creo que es como cada tipo de vida, o sea, ¿a qué me refiero? A los niños, híjoles, pobres, cuando se les adelanta, o sea, no se les adelanta, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí me pasó en la primaria que como que no teníamos conocimiento de que había un cambio de horario y sí nos tocó una de dos. No me acuerdo si esperar a que fuera nuestra entrada o correrle porque ya nos iban a cerrar. ¿Alguna vez te pasó eso? Sí, sí, sí recuerdo, sí, sí recuerdo. Y, pero te digo, eso me gustaba porque sentía el cambio de horario, sentía el verdadero cambio de horario. Ahorita, como ya nuestros horarios son tan inteligentes, se cambian solos, que yo la verdad digo, ah, no sentí el cambio de horario. Pues es que, como te digo, creo que depende de cada etapa de la vida y en qué trabajas. Un ejemplo, creo que cuando trabajas en una empresa, pues también, creo que también afecta. Pero un ejemplo, yo que, pues, yo soy mi, yo soy la dueña de mi tiempo. Híjoles, ahorita no me afecta nada. No, absoluto. No, no me afecta nada. No, pero que padre, la verdad es un tema que sí deberíamos entender un poco más todos. Y todos lo entienden, ¿no? Menos nosotros. No, es que un ejemplo, así, es cierto. No, es que un ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando era pequeña ponían en el periódico la flechita. Sí, sí, sí. Pero yo sí, es algo muy raro. Por eso esta maldita primavera, o sea, no es porque no me gusta la primavera, sino que a mí no me gusta el calor, ¿no? Y no, no tenemos nada contra la primavera. ¿O tú sí, amiga? Pues yo dije que, pues, que el nombre de este tema era para llamar la atención, pero no lo sé. Sí, para enamorarme ahora. No, yo no me voy a arriesgar a que se burlen de mi hermosa voz. Pero bueno, amigos, pues ya llegó el momento de... Cambiar de sección. A nuestra sección favorita, el chisme. Es nuestra pasión. Pasión, pasión, pasión. Pasión, pasión, pasión. Como ya ya saben, amigos, en esta sección vamos a responder, más bien vamos a leer sus respuestas a las preguntas que les hicimos vía, vía este... Instagram. Instagram, vía, 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 ¿qué? Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta que hicimos fue, ¿qué prefieres, el calor o el frío y por qué? Aquí nos comenta nuestra amiga... Ay, perdón. Sol de Irlanda. Ay, qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. El calor porque el sol me da vida. Ay, qué padre. Sí, tienes razón, vitamina D, pero no, prefieres. No, prefieres. Aquí, la verdad, todos los argumentos que nos den del sol, miren, ahí está el bote de la basura. Son muy válidos, son muy válidos. Sí, obviamente, ahí se respeta su opinión, pero también respeten la de nosotros. A ver, aquí dice nuestra amiga Zulma. Ajá. Zulma. Ay, yo dije que no sé. Ok, Zulma punto guión bajo punto Guzmán dice, el calor, el calor como sea, no es tanto que te enfermes como el frío por estar en un momento sudadera, sin sudadera. Ajá, por estar en un momento sin sudadera. Ah, o sea, que prefieres el calor porque el frío, con el frío te enfermas. Bueno, yo sí soy muy enfermizo, pero yo me enfermo en cualquier época. Sí, yo creo que tienes razón eso del frío. Pero también, si sales a las cinco de la mañana, que ya me ha pasado sin sudadera, pues nada más feo. Sí, además, es como contra, ¿no? Porque dices, hoy es, bueno, estamos en primavera, hoy va a ser calor todo el día, pero bueno, salgo de mi casa y va a ser, va a ser este, ¿cómo se llama? Frío, en la tarde hace calor y en la noche puede ser que haya frío, porque vivimos en una ciudad, bueno, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, vivimos en un, con un clima muy variado. Ay, sí, como hace unos días, ¿no? De que hacía calor y de repente llovió y... Sí, sí, estuvo tremendo. Entonces, es normal, pero sí, obviamente, yo creo que va a depender mucho de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, la siguiente respuesta es de nuestra amiguísima Laura Fetz. Amigas, saludos. Saludos. Aquí dice, ah, no, pensé que decía claro. No, el calor. Ay, muchos prefieren el calor. Dice, calor, no puedo, no me puedo quitar el frío ni usando mil cosas abrigadoras. Ah, ok, eso es importante. Haciendo ejercicio. Bueno, pues. Emborrachándote algo. Emborrachándote. No sé, no lo sé, a ver, tú síguele. No sé, mucha gente está diciendo que el calor. Ay, a mí me pasan los difíciles. Leonidasher85. Obvio el frío. Ay, poder frío. Obvio el frío porque te lo puedes quitar con una chamarra o sudadera. ¿Odio el frío? Obvio. Ah, ok, el frío. Porque te lo puedes quitar con una chamarra o sudadera. Con un chocolate cabolita, no sé. No, es que todos dicen, ese es el primero que dice frío. Frío, ¿no? Solo menos de frío. No es cierto, no es cierto. Mi hermana. Jessy Cherry, yo me dijo, JL, dice frío porque la ropa de invierno es más linda. Eso sí. Además, yo siempre he dicho que con el frío, o no, en invierno, o con el frío como tal, puedes usar muchas prendas de ropa y puedes ponerte, o sea, puedes presumir mucha ropa al momento. Mira, tengo esa. No, o sea, no es como presumir, pero puedes combinar mucha ropa. Bueno, pero igual, si hace mucho frío me vale. Si combina o no combine, la verdad. O si te lo pones, lo que sea. Sí, lo que sea. Un ejemplo, mi mamá sufre mucho de frío. O sea, y mi mamá sí se pone cinco suéteres, sí se pone cinco pantalones, o sea, de verdad, ella sí sufre de frío. Bueno, yo nunca me he puesto tantos pantalones, pero suéteres sí, sí, sí son mucho de ponerme. Muchos suéteres. Vamos, vamos. Linda y un bajo. No, esta, ¿no? Ah, bueno, la que tú quieras. Linda y un bajo almohada, frío, qué feo andar con la cola sudada. Ay, mi amiga Isama, yo amo, yo amo la sinceridad de mi amiga Buga, porque la verdad, son cosas tan ciertas. Sí, sí, es cierto. A ver cómo está eso. No, es que todo te sudan, no solamente la cola. No, yo lo que le estaba diciendo a Eduardo, o sea, hace unos días que estaba haciendo entrega. ¿Ah, te sudó la cola o qué? No, pero o sea, empecé a sudar muchísimo. Ah, sí. Estuvo mortal. Sí, no, es que, y aparte luego esto te puede generar mucho, mucho enojo, ¿no? Inconforme. No sé, es algo raro, pero bueno. La siguiente respuesta es de chat y un bajo. Carol, un saludo, Carol Shaden. Dice frío, frío. Dice frío, los offices están más lindos. Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, yo concuerdo con los que dicen el frío, el calor, pues, qué padre, hay una diversidad de cuerpos. Bueno, cuando hace calor, la verdad, yo no traigo suéteres porque yo soy perdedora de suéteres. ¿A poco? Sí, entonces yo solamente, o sea, si ya hay un cambio, como te digo, de lluvia, pues yo ni modo. Creo que yo estando en la primaria, en la secundaria, o estudiando como tal, yo sufría mucho en esta temporada de primavera. Porque como yo, por ejemplo, cuando usaba uniforme, así como mi mamá o como yo me vestía, así con mi suetecito, mi camisita, todo, así, salía de mi casa, así, llegaba. No me mentes. Te lo juro. Nunca, nunca me quitaba el suéter. Nunca se me perdió un suéter. Nunca se me rompió un pantalón. Entonces, sufría mucho porque imagínate, en esta temporada, imagínate, yo estaba chiquito, gordito, y luego cuando era educación física, eran mis suéteres. Y luego en la mañana, como siempre he sido muy enfermizo, mi mamá siempre me pone ya sea doble suéter, o bufanda, o lo que sea. Entonces, yo no me lo quitaba. Imagínate, yo ahí haciendo ejercicio con un chingo de camisas, o un chingo de ropa. Eso me pasaba con las chamarras, o sea, pero las chamarras que eran súper grandes, me acuerdo que mi papá me la ponía, y eran dos opciones, me la llevaba cargando, o sea, en los brazos, o me la, o puesta. Pues ni modo, puesta. Sí, no, no, no. Bueno, es algo, pues, complicadito, pero ni modos. Así nos tocó y así. Pero bueno, la siguiente pregunta dice nada más. Cuando ya no sabes cómo terminar la oración. Es algo, pues, complicado. Complicado, pero no seas mamá. Pero bueno, sí es cierto, amiga. ¿Qué está haciendo el año es tu favorita y por qué? Sueles, derland, ahí voy mejorando, el verano por la playa y las fiestas. El verano por, ve, es que mucha gente, yo sí he escuchado mucha gente decir que en el verano se van a la playa. Sí, bueno. Y sí, o sea, sí. Pero yo pensé que el invierno, el invierno, el, bueno, no hay temporada para ir a la playa, ¿no? O sea, tú te puedes ir cuando quieras, ¿no? La mejor es temporada baja. Pero, este, pero sí mucha, mucha gente en verano se va a la playa. Yo nunca, ah, no, sí, sí, da la playa de mi verano, perdón. Pero estoy, siento que, siento que es más, retiro de dicho, vamos con la siguiente respuesta. No, termítalo, amigo. Pues yo creo que esto. Zulma, no, salma.guiombaku.guzmán. Ya les vamos a poner un código a las personas que nos responden muy frecuentemente. Número uno, número dos. No, pero. Siempre para graciosos nos encanta que nos contéis. Sí, es muy bonito que, aunque sean las mismas personas, a nosotros nos agrada mucho tener respuestas de ustedes, la verdad. Sí. Los amamos y les agradecemos bastante que se tomen el tiempo de escribirnos, bueno, de responder y de interactuar con nosotros. Sí. Eso es muy padre y nos entusiasma bastante. Pero bueno, salma.guiombaku.guzmán dice, el verano, otra que es el verano, verano porque es un tiempo perfecto para actividades. Bueno, sí, porque sobre todo estás de vacaciones, ¿no? Yo creo. Sí. Son las vacaciones largas y disfrutas y no sé. Laura Fest, otoño. Creo que el clima es intermedio. Ajá. Ah, sí, otoño, otoño, otoño. Ah, creo que a mí también me gusta otoño. No, no, creo que, bueno, no sé. Es que Eduardo es un poquito indeciso. Leonidas, 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 88. Ah, él es Tonatiuh. Saludos. ¿Quién es Tonatiuh? Este, pues ahorita, yo, pues ahorita, yo creo que ya todos son los mismos. Ah, pues ahorita ya creo que todos son los mismos. Pues creo que sí. Es que como les decimos, aquí en México, ahorita que está, bueno, que es enero loco y marzo. No, febrero loco y marzo otro poco y así. La verdad sí vivimos en frío, calor, lluvia. Sí. O sea, es algo muy locochón. Es que me da mucha risa porque creo que siempre queremos como dar lo mejor para el podcast, pero hay un momento en el que ya nos centramos como en confianza, que ya estamos hablando así como si de verdad estuvimos nosotros. A mí me pasa, a mí me pasa que, bueno, para las personas que no sé si solamente nos escuchan en Spotify o si nos escuchan en Spotify y nos ven en YouTube, pues qué padre. Pero si nada nos escuchan en Spotify. O sea, ustedes nos pueden escuchar así muy entusiastas. Pero yo hubo un momento donde, para las personas que están en Facebook, véanme. Un momento donde yo estoy así y ya me doy cuenta y le hago... Y le hago así como, o sea, como que me estiro, acomodo mi postura de la espalda y la verdad sí se ve un cambio. Pero es que es el confort que estamos de confianza y de platicar entre amigos que la verdad dices, ay, me vale. Yo me quiero rascar el ombligo, me lo rasco. Me rasco el culo. El culo sudado. Pero bueno, la siguiente respuesta es de... Jessy Cherry, yo en bajo JL, otoño. Simplemente el otoño. ¿Pero por qué el otoño, hermana? No, también me gusta el otoño. El otoño frío. Sí, 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 sí. Y la siguiente y última pregunta es, ¿quisiste o participaste como rey o reina de la primavera? Dice Salma.guzman. Ah, no, Salma.guzman dice, no, nunca. XD, todo me da pena. Todo me da pena. No tan lopatima. Dima, la pena. Laurafez. Eh, no, nunca he participado, no quiero participar. Ah, porque, o sea, en mi mente entra el rey o reina de la primavera en el kinder. Pero también es como por delegación, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahorita que dices eso. mi bisabuela qué bonito recuerdo, mi bisabuela la mamá de mi abuela materna ella estaba como en, es que no me acuerdo pero ella iba como ves que en las iglesias se hacen como grupitos entonces mi abuelita fue reina de la primavera hasta tenemos fotos porque yo también estaba pensando, o sea mi mente se iba como al reina rey o reina de la primavera pero de la primaria del kinder, porque sinceramente yo vengo de una familia de reyes que la verdad a ver, te explico mi hermana fue reina de la primaria del kinder mi hermana, y ahí tenemos sus fotos y toda la cosa y yo fui rey, se dice rey o príncipe bueno, rey de la primavera rey, yo soy un rey este, del kinder igual ¿en serio? y también tengo fotos y lo que más me gustaba era la cosita que se ponía en el canal es que no sé, como un gorrito no sé cómo se llama y ay, esa cosa que traen aquí los reyes como su espada iba a decir no quiero bueno todo el atuendo todo el atuendo del rey me encantaba o sea, no tengo como la visión de que hayamos salido porque ves que salen y hacen su recorrido no me acuerdo de eso pero sí me acuerdo que en muy repetidas ocasiones me llega a poner ese traje después ah bueno, cuando me quedaba obviamente, ¿no? yo te imagino ahorita tus visitas ¡Hola! entonces, ¿tú no? no, fíjate que en mi colegio nunca hubo como rey o reina de la primavera ni en la primaria ni en la secundaria ni en el líder ni en la prepa o sea, incluso en mi pueblo tampoco escuché o sea, si si fuera algo algo del rey o reina de la primavera pero o estoy muy en mi mundo no, pero algo que comentas como dices en mi pueblo o sea, en mi localidad en Xochimilco hacen algo similar creo que se llama señorita no sé señorita primavera no sé no me acuerdo de hecho yo tengo una amiga que participó en ese concurso y de hecho Michelle una comediante actriz ¡Ah, sí! Michelle se me olvidó su nombre ¿por qué se me olvidó? la mujer la flor más bella de elegido la flor más bella de elegido se llama creo que sí la flor más bella de elegido que no es como un concurso de primavera de rey de primavera ni de reina de primavera ni de belleza pero creo que es como para expresar toda la belleza de su cultura entonces sí es cierto no solamente es eso pero pues sí yo recuerdo que Michelle Rodríguez ¡Ándale! sí, sí, sí sí, no dije no no quiero perderme esto Michelle Rodríguez ella 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 participó en ese concurso y tengo una amiga que también participó o sea, mi amiga es así mi amigasa del alma que participó en la flor más bella de elegido y creo que sí se hace en la primavera entonces yo no recuerdo si yo quería ser rey de la primavera pero lo disfruté y me gustó ¿tú crees? pero bueno vamos con la última ah no son más ah no sí son más ok bueno pero esas son rápidas aquí dice la unidad Cher 85 dice no así de simple Jessy Cherry sí sí porque sí fue sí fue y linda guión bajo almada dice Nel Pastel jajaja hubiera sido padrísimo que hubieras dicho sí nos mandabas tu foto sí a mí me hubiera encantado me hubiera fascinado que buga así como reina de la primavera sí yo fui reina de la primavera sí pero bueno amigos hasta aquí esta sección que la verdad me encanta tener conocerlos un poco más sí muchas gracias y bueno pues muchas gracias y vámonos con tómbola que tómbola que tómbola tómbola que tómbola que tómbola bueno amigos pues vamos amiga vamos a comenzar tenés gracias que no se repitan las preguntas cámara cámara qué haces cuando pasas el rato con tus amigos es que depende mucho un ejemplo con Eduardo pues grabo o sea grabamos y después de grabar nos vamos a comer creo que muy pocas veces hemos ido como al cine o algún museo bueno es que cuando empezó nuestra amistad sí era más como de salir al cine o conocer lugares ajá conforme se fue darnos nuestra amistad salíamos a cualquier lado pero siempre que salíamos a cualquier lado grabábamos o sea nuestros vlogs y ahorita pues si es mucho más como nos vemos muy seguido pues grabamos aquí y nos vamos a comer sí o sea un ejemplo con mis roomies antes era de salir a cada rato o sea todos los días y ya desde que vivimos juntos pues ya nada en la casa es muy raro que salgamos sí pero es que Ana es una de esas personas que les gusta conocer mucho o sea les gusta es como pata de perro mi amiga es una pata de perro la verdad o sea le gusta mucho conocer lugares y es algo es algo que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho conocer lugares y muchas de mis amistades eh sí les gusta conocer pero o sea como que sí como que no entonces yo como a mí también me gusta mucho por eso me acoplo mucho contigo y me gusta mucho pues a ese tiempo contigo porque lo disfruto y aparte tenemos una química muy bonita sí y como que como que tenemos muchas cosas en común ¿no? sí es cierto como que lo que o sea lo que yo ya lo que tú pensaste a lo mejor yo ya lo pensé antes y decimos sí vamos allá entonces eso me gusta mucho cuando salgo contigo y es que depende porque un ejemplo ahorita pues o sea sabemos que pues estamos como vacunados y eso pero eh vi a cosa hace como un año y medio ok pero todavía no estaba la vacuna y me dijo oye vamos a vernos yo estaba como de uy pues sí claro claro porque lo quiero mucho pero yo dije oye no nos vemos porque pues o sea la vacuna o sea pues lo del COVID sí porque de hecho no yo quiero yo quiero verlo y todo eso y dije bueno vamos a vernos en el monumento a la revolución que es hasta arriba donde está la cafetería donde los meseros casi se agarran para servirte para el viento y entonces le decía entonces el viento se ha escuchado horrible y le decían ¿cómo te la estás pasando? ¿cómo está? y cosa genial y el viento es genial así como aquí está su café y cuando te vas tomando el café por allá ¿no? no 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 sí eso es un show pero pues sí tú disfrutas siento que eres una de esas personas que disfruta el momento y disfruta la persona y lo disfrutas al máximo eso es algo muy padre de ti sí me encanta no pues prácticamente ya lo respondí contigo ok muy bien te toca ay no escógenla escógenla ¿cuál será? a ver vamos a ver ¿con qué estás ¿con qué estás obsesionado u obsesionada? ¿con qué estoy obsesionado? creo que yo tengo una obsesión porque las cosas que yo piense se cumplan o se hagan tal como yo las planee no me digas no porque como ella no me va a dejar mentir yo organizo todo o sea a mí me gusta organizar mis días todo todo y me enoja que no se cumpla algo eso creo que soy muy obsesionado a que las cosas que yo pienso se hagan en realidad o que se hagan conforme yo quiero y también soy muy obsesionado pues sí eso que me salgan las cosas como yo pienso no puedo no puedo decir o puedo decir que soy perfeccionista a mi modo porque la perfección sigue siendo abstracta bueno la perfección en realidad va a depender mucho de la definición de cada persona tu definición de perfección o lo que tú quieras decir que a lo mejor es perfección para ti para mí no lo puede ser o lo que para mí puede ser para la otra persona no puede ser pero creo que dentro de mi perfección estoy muy obsesionado muy obsesionado porque me ha pasado que cuando editaba videos bueno más bien cuando subo videos a mi canal y en ocasiones a lo mejor falta algo lo bajo y lo cambio y la gente no se da cuenta ok como cuando amigos estamos estrenando este micrófono porque los otros micrófonos yo escuché un poco de interferencia mi amiga por favor vos coméntenos aquí abajo si escucharon interferencia en algún momento y ahorita no no se escucha nada interferencia no es la basura interferencia no es el avión interferencia es algo así que se escucha algo así ah la interferencia no son las envolturas no 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 entonces por eso estamos estrenando micrófono y ahorita dicen no se escucha nada pero creo que eso es mi obsesión esa creo que es mi obsesión ok la tuya pues creo que también creo que soy muy exigente o sea en las cosas que hago pero si podría decir que tengo una obsesión con tiktok o sea y apenas me acabo como de dar cuenta o sea siempre trato de tener como un control de la tecnología pero porque yo soy adicta a la televisión o sea obsesión o adicta a tiktok yo no sé yo diría no sé yo creo que es como obsesión pero pero como a tiktok pero o sea claro soy como adicta a la tecnología un ejemplo a la tele me di cuenta que puedo ver 10 horas seguida a la tele o sea y puedo seguirle o sea desde hace 7 años no tengo tele para tener ese control ese control entonces este y si me estoy dando cuenta que se está diciendo obsesionada con tiktok ahorita que te te pregunté obsesionada o qué este adicción o obsesión ajá creo que como es lo mismo no pues tendremos que checarlo a ver son como sinónimos a ver vamos a ver obsesión diferencia entre obsesión y qué y adicción y adicción yo quiero creer que es como algo muy similar o sinónimos no lo sé en lo que tú vas buscando te parece si saca otro va va que vamos a sacar otro papelito que tenemos por acá a ver vamos vamos a leer esta pregunta dice descríbete en tres palabras creo que esta pregunta es muy muy difícil ya tienes tú la definición eh sí pero fíjate que la diferencia no es que es obsesión y adicción sino es obsesión es compulsión y adicción compulsión y adicción sí ahorita te digo bien pero bueno a ver me puedo decir ah no sé qué difícil situación describir te parece si tú me describes en tres palabras y yo te describo en tres palabras a ver qué dice descríbete en tres palabras bueno ok bueno no a ver no sí sí a ver tú me describes a mí y yo te describo a ti bueno para los de facebook los de spotify mi amiga se acaba de persignar a ver descríbeme tú en tres palabras exigente enojón o sea y yo así es que no es como un enoj es que no es como un enojón que siempre está enojado sino si no se hace lo que él quiere se enoja pero no solamente en cosas que él puede manejar sino en cosas que no puede manejar es todo ahí va la historia porque la voy a contar estábamos en Six Flags estábamos en Six Flags y yo vi unos carros alegóricos en navidad y él enojado me dijo haz que se apuren porque quiero ver ya todos pero no fue jugando fue de verdad que yo quería que se apuraran los carros alegóricos o sea no no había forma creo crédito así son una simple mortal o sea si hubiera sido como algo mío de que bueno vamos a comprar un pase y vamos a pasar rápido a una fila porque ya quieres va pero no puedo no puedo apresurar los carros alegóricos creo que mucha gente creo que mucha gente dice que soy enojón entonces creo que ahora sí me lo voy a tomar en serio no o sea me refiero de que un ejemplo sí sí entiendo o sea llevamos como cinco meses y te puedo decir que nunca no te he visto como enojada sí 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 claro o sea soy un enojo o sea me molesto muy fácil es lo que voy a decir sí sí creo que se molesta muy fácil y pues sí eso deriva como del enojo ¿no? pero no es así como que creo más que nada cuando alguien le dice no o sea o no se puede ¿no? o sea es como que llega la sí me molesto muy rápido me molesta ya me enojé creo que es eso ¿no? o sea como enojón y muy la diferencia y muy alegre muy divertido ah escucha en familia divertido sí es muy divertido o sea la verdad es que me gusta mucho estar con él te disfruto mucho sí claro yo ¿cómo te puedo describir en tres palabras? a ver te puedo describir como a ver es que es muy difícil o sea creo que iba a ser más difícil era más creo que yo te dije que nos describíamos así porque me iba a ser difícil de escribir más en tres palabras pero creo que a ti te puedo describir como feliz o sea siempre entusiasta entusiasta sí 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 eres muy entusiasta como que siempre dices cuando te digo oye es que como que no sé a lo mejor no voy a poder sí sí puedes o sea como que eres muy entusiasta y eso es muy bonito eres muy es que lo puedo no sé si haya como una me gustaba como combinar aquí como una mezcla entre feliz e infantil pero no infantil malo porque mucha gente puede decir ay es que esta persona es muy infantil muy inmadura o sea como que lo infantil se puede se puede como perder en un maduro pero no eres no eres nada nada inmadura entonces puedo decir que eres como ¿escucharon? o sea siento que eres como muy feliz pero como infantil o sea como que no has perdido esa niña que todo el mundo lleva adentro ¿no? y es muy bonito es muy bonito porque creo que eso la locura siempre la tenemos que traer todos todos ¿no? y la otra eres muy inteligente que es lo que te estaba diciendo muy o sea mi amiga tiene un chip como de que todo lo piensa para poder generar algo o sea como que por ejemplo yo le digo ahorita que estamos en este proyecto le digo una idea y me dice sí pero ¿qué te parece si es? o sea yo doy la idea y ella como que la da de otra otra perspectiva o sea como algo que yo no lo veo entonces eso me gusta mucho de ti siento que eres muy inteligente en lo que tú haces y eso está muy padre ay que lindo quítalo enojón me abstengo retiro lo dicho pero bueno amigos ¿verdad? sí pues es que traté de encontrar las definiciones pero es más como tipo de que si te sientes así o sea como tipo los síntomas yo digo que es casi lo mismo pero bueno amigos ahora sí y ahora no vamos con la última sección y no menos esperada de este episodio esta sección se titula la promo perdón es que estoy buscando mi promo a ver yo voy a comenzar en esta ocasión quiero recomendarles yo soy mucho de ver películas mexicanas del cine mexicano no el cine mexicano antiguo porque la verdad no me gusta mucho el cine mexicano de las películas de oro y todo eso no las he visto pero sí soy mucho del cine mexicano como tú lo has visto creo ¿no? sí entonces yo ahorita me gustaría recomendarles una película que está en Netflix que se llama Una mujer sin filtro es una película mexicana si la has visto es una película mexicana que esta chava la verdad su día a día es pesadísimo o sea tiene que convivir con fastidios en su trabajo con fastidios en su casa en cuestión de de su hijastro con su hermana como que no la entienden y siento que tiene muchos pues muchos temas ¿no? pero llega un momento en donde ella por azares de destino llega a un lugar donde le hacen una limpia y en esa limpia le dicen que ya a partir de ahí ella va a decir todo lo que piensa y sí a raíz de esa limpia este ella empieza a decir todo lo que piensa y todo le empieza a salir a la perfección o no no a la perfección sino que ella se siente más aliviada porque ya no se queda callada y pues ahí se empieza a desarrollar un trama un poco pues padre bueno sí padre en donde pues ya no les puedo contar más porque si no les estoy contando al final pero está muy padre y se las recomiendo sí está muy padre me gusta mucho porque al final o sea se habla de límites exactamente que es lo que nos falta mi falta sí límites pero bueno no vamos a hablar más de esto porque si no se los vamos a expoliar pero está muy padre no lo había pensado que de límites pero ahorita que lo pongo me pongo a razonar sí es cierto sí y sobre todo que el querer es poder y que el querer está en ti sí ¿de acuerdo? así que bueno amiga ¿tú qué quieres? perdón saliendo mi recomendación yo voy a recomendar porque ya la vi me encantó la nueva película de Disney Pixar Red Red ay no manches ¿está en Disney? sí está en Disney no manches yo he visto un buen de memes un buen de publicaciones y yo pensé que era iba a salir en algún momento en Netflix o estaba en cine solo va a salir en Red o sea solo va a salir en Disney ¿ya está? sí ya está Maylee es una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma que eso me encanta que se debate entre seguir siendo la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos de la adolescencia tiene algo tiene como algo genético de su familia que eso ocasiona que se vuelven un animal entonces hay que ver qué animal es me imagino que ya saben es un poco como como la encanto que tienen un superpoder cada persona cada integrante de la familia encanto ¿no has visto encanto? ¿cuál es encanto? la película ¿no? ¿encanto? ¿no? igual bueno ya tenías con tu promoción sí no pero ahora ya me obsesioné con el encanto por eso ya voy a aprovechar para darle la promoción a esta película es una película encanto es una película colombiana y no venía preparados amigos así que si me equivoco la verdad discúlpenme pero encanto es una película es una película así animada y creo que si no me equivoco igual es Disney colombiana y se trata que es una familia que hablábamos hace unos episodios ¡ah! ¡encanto! sí estoy confiándome con enredados pero bueno sí ya sabes cuál sí pero ah bueno entonces es una familia muy amplia que cada familia tiene un superpoder que lo recibe en bueno que la abuela les da algo para que reciban su poder entonces esta chica la protagonista no tiene un poder pero no porque no tenga un poder por sí misma sino por pues por algo por hacer desde el destino y pues tarde o temprano se dan cuenta que en realidad es muy poderosa esta chava y se va desenvolviendo una historia muy padre como un conflicto familiar de un conflicto de intereses no de terreno sino de poder y no de poder inquisitivo de poder económico sino de poder ahora sí que poder poder este como poder de magia ¿no? sí y está muy padre la verdad es que ahora sí yo entré en la baba porque no sí se me hizo raro se me hizo raro que no supiera estaba en como fíjate me confundí entre enredados mi encantada ah no encantada por los nombres no pero sí encantada pero bueno esas son las películas que yo les puedo ay perdón este son ay ¿cómo va la canción? la familia no no pero hay otra no se habla de Bruno no 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 se habla de Bruno ay chica chica rompiéndote pero bueno amigos tu risa amigos perdón si les molesta mi risa háganmelo saber también en los comentarios no porque a mí no me molesta mi risa pero mi hermana me dijo que se escuchaba muy fuerte mi risa pero bueno no importa yo me voy a seguir riendo es como para entrar en calor la siguiente vez le dedicas esa risa a tu hermana hermana para ti hermana con mucho amor y dedicación te mando un beso pero bueno amigos pues esto ha sido todo por el episodio del día de hoy la verdad me gustó bueno a mí me gustan todos los episodios sí me encanta creo que platicamos como muy rico sí muy rico y la verdad el episodio pasado también lo disfrutamos bastante fue un episodio no o sea sí diferente un poco serio pero me gustó o sea todo fluyó chido o sea ya hablando como por fuera o sea porque es un tema como muy serio no fue un show o sea de que nos cambiamos de sí hubo hubo muchas fallas que ustedes no han no han visto o no han escuchado ese episodio los invito a que vayan porque la verdad es un tema que a lo mejor no sé no es el objetivo como lo decíamos el objetivo no es cambiar su perspectiva sino que a lo mejor puedan entender un poco más el movimiento feminista y si ustedes quieren y pueden cambiar su pensar o no lo pueden hacer pues por lo menos entender un poco más y respetar el punto de vista de este movimiento sí a mí me abrió el panorama pero cañón no o sea yo no sé qué iba a pasar esto o sea al menos en mí o sea sí yo también desde otra perspectiva yo también dije perdón por interrumpir no o sea yo sinceramente apoyo total sí o sea el caos que tuvimos fue ahora sí organización de los tiempos los horarios o sea de que necesitamos más tiempo no 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 pero se fue la luz toda una odisea pero no grabamos sin la luz no sí se ve acuérdate ah sí bueno sí por ah sí es cierto se fue la luz o sea no un ejemplo hubo una parte en la que estaba súper bueno el chisme y se cortó la grabación no 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 pero pues a fin de cuentas se ve muy padre ustedes si quieren si ya vieron el episodio o si van y lo escuchan y si quisieran una segunda parte como para entender un poco más porque es un tema muy extenso que en una hora y algo no se puede hablar entonces si ustedes quisieran una segunda parte díganos y si y si Ángel y Tere están están dispuestas y pueden y pueden pues lo podemos hablar exactamente podemos hablar y si no pues ustedes díganos y podemos seguir este retroalimentándonos de ese y de mil temas porque no va a ser el único tema a lo mejor delicado en el que podamos hablar obviamente todo desde la línea del respeto pero bueno pues vamos a ir fluyéndonos este episodio la verdad me encantó bastante amiga si bueno solamente quiero como que agregar porque a mi me da mucha risa es que un ejemplo aquí pues ven dos micrófonos dos agüitas así para atrás hay como 16 mochilas como 15 mochilas y ese día era fue una locura fue una totalmente odisea que pues a fin y en cuenta se sacó se sacó el episodio y me gustó me gustó me encantó y esperen los próximos episodios porque se viene otra invitada que ya está confirmada y ahorita no oye Eduardo cancelado no hay que decirla por su nombre no hay que decir el nombre pero se viene una invitada que la verdad desde hace tiempo yo ya quería grabar con ella sí desde hace tiempo formábamos parte de un grupo y bueno pues espérenlo porque se va a venir un episodio bueno se van a venir muchos episodios muy padres y bueno los invitamos a que nos dejen en la caja de comentarios este pues igual opciones de lo que quieran que hablemos ya saben ustedes pongan una palabra y de ahí nosotros volamos y decimos ah ok eso podemos derivar de este tema porque ya saben que de aquí vamos a hablar de muchas cosas algo que podamos mejorar algo que podamos mejorar si se escuchan en los micrófonos ah sí por favor la interferencia háganos más preguntillas para que metámonos aquí en esta tómbola y pues nada amigos la tómbola y pues nada me gustó mucho amiga quieres decirle algo a nuestros radioescuchas muchas gracias por escucharnos por vernos la verdad es que nos emociona mucho este proyecto me encanta echar el chisme es nuestra pasión y pues nada amigos recuerden que se pueden suscribir en nuestro canal de youtube que nos pueden seguir por nuestro perfil de spotify también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que vamos a estar más activos y prometemos estar más activos en tiktok vamos a crear más contenido pero pues nada esto ha sido todo por el episodio del día de hoy los queremos mucho yo soy Eduardo Leco yo soy Ana y nos vemos el próximo miércoles jueves viernes el próximo miércoles acá entrenos el podcast bye el próximo miércoles